Ante las quejas contra Ticketmaster, ya se han acumulado las propuestas de reformas en el Congreso para evitar algunas malas prácticas de ese tipo de compañías en la venta de boletos. El problema es que ninguna se ha sometido a discusión de las comisiones, a pesar de los abusos cometidos en varios conciertos y eventos masivos, es decir, no avanzan. Dicen los bienenterados que el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, no ha dedicado tiempo de su agenda para cabildear en las cámaras e impulsar estas iniciativas. Solamente hace declaraciones públicas en lugar de impulsar una verdadera regulación.